Y hola que tal, los saluda DuxaTV y les traigo la noticia el día de hoy Y hoy día quiero hablarles un poco de este nuevo Call of Duty La cual ya seguramente no se va a llamar Blackboard 2 Si soy completamente casi un 80% seguro, no completamente un 80% seguro Bueno pues ya muchas personas saben que el Eclipse se va a llamar Eclipse, Eclipse Bueno, esto es que nada, de repente el Eclipse es el código, el nombre código del juego O sea no se va a llamar Eclipse exactamente Vamos a ver todavía, vamos a ver que nos dice el teaser Que sale en los de mayo Otra cosa más también amigos, es que lo normal es que la gente de Call of Duty Bueno la gente de televisión para ser más exactos Siempre nos da un nuevo Call of Duty cada segundo martes Si cada segundo martes del mes de noviembre siempre lanzan un nuevo Call of Duty Y ahora el día 13 va a haber justamente un Eclipse Según la website de la NASA, el día 13 de noviembre va a haber un Eclipse Oh sorpresa, ese día 13 cae martes, martes 13 Conciencia no sé Otra cosa más también que debemos analizar en este nuevo Call of Duty Que ya no sé cómo llamarlo Que supuestamente si se acuerdan en el mapa Shangri-La había un easter egg La cual consistía en hacer unas cositas por ahí y te salió un Eclipse Bueno, si sacamos conclusiones de esto, o sea en el sentido común más que todo Podemos darnos cuenta que de repente el nuevo Call of Duty que se viene Se podría basar más en la historia de zombies La cual tuvo mucho éxito y se acuerdan el año pasado con todo Black Ops Se acuerdan, inclusive cuando contaron la historia de zombies mucha gente Wow, wow, wow O sea, prácticamente ¿Quién no desearía ver una nueva historia de zombies? O sea, a mí me gustaría verla, yo encantadísimo de traducirla para ustedes Así que yo espero que el siguiente Call of Duty también se dedique a lo que es zombies, ¿no? Digo yo, vamos a ver, esperemos, no esperemos, vamos a ver Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos días Ya en los de mayo viene un teaser trailer O de repente dirán el nombre del juego O de repente la fecha de salida No sé, pero son datos curiosos que valen la pena A ver, si no me creen lo del Eclipse que viene el día 13, martes 13 de noviembre Pueden ir a la web de la NASA, ahí lo pueden ver Está clarito ahí, véanlo Y bueno, pues Me despido, fue educativa, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que van a mejorar los zombies? ¿Crees que saldrá el día 13, martes 13, justo cuando hay un Eclipse? O de repente se van a basar, no sé, en otra historia, más en zombies O sea, hay muchos, muchos comentarios que desearían leer yo el día domingo Porque este video lo estoy haciendo el sábado Sí, como estoy trabajando a mí me gusta leer mucho Así que espero que comenten Porque me encanta cuando ustedes comentan y le dan like y favoritos Así que me despido, fue educativa Vamos a ver qué pasa el 2 de mayo Y nos vemos hasta la próxima, gamers Chau, tengo un chicle el video, chau